Están tocando la fuerza, ¿eh? Ya yo voy. Hola, mi amigo. Hola, mi amigo. ¿Qué tal? No, está yo con mi amigo. Hola. ¿Qué mando? ¿Qué mando? ¿Qué mando? Soy Manolo. Hola. ¿Está rondo por Dios? ¡Ah! ¡Púdete! ¡Púdete! ¿Cómo tiene que salir a un choque? ¡Pasada! 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 ¡No! ¡Uy, mamá, que salga! ¡Yo, no, mi hijo! ¡Uy, a la pana, me ríjate! ¡Eso! ¿Aquí está la opción, sí? ¡Por favor, nos vamos a ver, Hispada! ¡Despérame sentida! ¡Es lo que me hace, Isabela, me va a quedar sintida! Tengo una cucheta con él y me fui para arriba porque soy una estrella y un minuto. No, 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 no. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Suscríbete al canal!